Hola, buenos días. Bueno, empezamos con nuestras clases a distancia de arte en confinamiento y hoy vamos a empezar hablando de la pintura neoclásica. Ya sé que nos quedaba algún punto del barroco por estudiar, pero como confío en que volvamos espero que lo acabemos en clase, si no pues ya os lo explicaré. En primer lugar, recordad que del neoclásico ya hablamos alguna cosa el último día en clase, que os hice esa introducción bestial a casi todos los estilos que nos quedaban por ver, pero hoy ya nos concentraremos un poco en esta época. Antes que nada, hay que pensar en los acontecimientos tanto históricos como culturales en los que se va a desarrollar la nueva etapa artística. Recordad que siempre hemos visto cómo hay una influencia recíproca entre la sociedad en la que se desarrolla un estilo y el propio estilo. En el caso del arte neoclásico podemos situar varias coordenadas. Desde el punto de vista histórico, sobre todo, se va a desarrollar en la época finales del antiguo régimen y durante la época de las revoluciones. En 1789 está la revolución francesa y la revolución francesa va a ser en un amplio sentido un rechazo a aquello que se relacionaba con el antiguo régimen. Entre ellos el arte barroco y sobre todo el arte rococó de la última época, coincide con la última época del barroco, un arte muy muy recargado que se asociaba a la nobleza y por lo tanto la nueva sociedad, la nueva sociedad burguesa, la nueva sociedad revolucionaria desprecia este estilo artístico. También con el tiempo se acabará convirtiendo en el arte de la revolución y también de la época napoleónica, concebido la revolución como la nueva república romana y la llegada de Napoleón como la llegada del nuevo César. Todo esto hay, digamos, que un espejo ideológico en el que mirarse. Aquí podemos ver cómo fue esa última época del barroco. Podéis ver que desemboca en un arte muy 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 decorativo. También es un arte bastante frívolo que representa en muchas ocasiones escenas de la vida de la nobleza y del palacio de Versalles. Aquí tenemos algunos ejemplos, como el embarque Paracitera en la Isla del Amor. Todos los personajes, seguramente nobles de aquella época, vestidos, disfrazados para representar esto. También os he puesto este cuadro porque François Boucher será el maestro del artista que veremos después de David. Fijaos como aquí tenemos muchos elementos que ya hemos visto en el barroco, como el desarrollo del paisaje, el desnudo, las formas curvas. Si nos fijamos en las esquinas, sobre todo en la esquina de la derecha, esos animalitos cazados. Podemos pensar en los bodegones que estuvimos viendo, sobre todo en la pintura flamenca. Y también el detalle de los perros en la parte de la izquierda. Estos perros de caza perfectamente dibujados. Un paisaje muy exuberante para encuadrar estas figuras. Aparecen desnudas, los ropajes por allí extendidos, dando una composición diagonal que va hacia las flechas. Bueno, por otro lado, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista, como podríamos decir, de la teoría del arte, en esta época hay un gran redescubrimiento de la antigüedad clásica, por varios motivos. Primero, arqueológico. En esta época se comienza a desenterrar las ciudades de Pompeya y Herculano, que como ya sabéis, fueron sepultadas por un volcán, por el Vesubio, y nos dejó una especie de cápsula del tiempo que cuando se empezó, en la época del siglo XVIII, en la época de Carlos III, cuando se empezó a redescubrir, pues nos dio una información enorme sobre cómo fue la vida y cómo fue sobre todo la pintura, porque se van a conservar los murales de la época romana. Otros estudios también muy importantes se basan en la bibliografía, en la historia del arte. Los estudios de Winckelmann, de Stuart o de Lessing, que nos dan la imagen que nosotros vamos a tener durante muchísimo tiempo de lo que fue el arte clásico. Así que, por un lado, las nuevas evidencias arqueológicas y, por otro lado, el trabajo de los historiadores del arte, sobre todo en Alemania y en Inglaterra. Muy bien, también en esta época nos encontramos con que se van a crear las academias. Las academias también estuvimos hablando en clase, academias de bellas artes, donde los artistas prometedores, pues, iban ahí a aprender el oficio. Ya os dije que esto provocará dos cosas. Por un lado, tendremos los artistas técnicamente muy, muy bien preparados, pero por otro lado, se ejercerá una especie de dictadura del gusto en la que la academia marcará el cómo se tenían que hacer las obras, tanto en pintura como en escultura y, sobre todo, también en arquitectura. Ahí lo veremos, lo iremos viendo a través del curso. Muy bien, aquí tenéis algunas obras, por ejemplo, de los murales, las pinturas al fresco que se encuentran en Pompeya y en Herculano, que son uno de los pocos ejemplos que poseemos de pintura clásica. Acordados que la mayor parte de ellos se han perdido por completo y, sobre todo, lo que teníamos en las descripciones de las pinturas de apeles. Muy bien, el tercer elemento del que me gustaría hablar es del agotamiento que se ha ido produciendo en las formas decorativas. Es decir, el barroco, como ya habíamos comentado en clase, va reproduciendo los elementos del arte clásico, dándoles una nueva lectura, una nueva manera de situarlos y, sobre todo, va creciendo cada vez más la decoración. Esto va a generar una especie de agotamiento estético en cuanto a las formas y se necesita un nuevo estilo. Y este estilo se va a buscar con esos golpes de péndulo de los que al arte le gustan tanto. Si nos hemos ido a la decoración, volvemos, limpiamos la decoración y volvemos a un arte mucho más esencial, mucho más básico, con las formas de Grecia y de Roma. En la imagen tenéis, por ejemplo, el Museo del Prado. Muy bien, aquí tenéis una especie de resumen. Esta diapositiva la tenéis en los apuntes que os he pasado. Es un resumen de lo que os he estado diciendo hasta ahora. Por si acaso, tuvierais que hacer un comentario sobre la situación o el contexto en el que se desarrolló el arte neoclásico. Si nos centramos ahora en la pintura, tenemos que pensar en varias cosas. En primer lugar, que sí que es cierto que tenemos los murales, pero eso no es suficiente. No hay unos referentes grecolatinos tan claros como los tenemos en la escultura o en la arquitectura. Por ejemplo, tenemos los edificios, tenemos las estatuas. En cuanto a pinturas, sólo conservamos muy poca. Hay una pintura decorativa para las viviendas de gente noble, de gente importante, de dos ciudades, de Pompeya y Herculano. Una ciudad mediana y una ciudad, podríamos decir, una ciudad costera, prácticamente vacacional. Es decir, no tenemos una idea muy clara de cómo sería la pintura realmente en la época romana, y muchísimo menos en la griega. Conservamos también algunas piezas en madera de arte del Imperio Romano en Egipto, pero muy, muy poco para crear una imagen de cómo sería esta pintura. Así que al final, la inspiración la van a buscar los pintores neoclásicos sobre todo en los relieves. Los relieves que, como ya vimos cuando estudiamos el Imperio Romano, son unos relieves que juegan mucho con efectos de perspectiva, juegan también mucho con una función narrativa. Tenemos en este caso la columna de Trajano y nos muestran cómo jugando con el alto relieve, con el medio relieve, con el bajo relieve, se crean estos efectos de perspectiva. Como quiera que esta pintura nos llegue a nosotros sin policromía, al final lo que nos ocurre con el arte del neoclasicismo es que el color no va a ser importante. Si veremos una pobreza cromática comparada, por ejemplo, con lo que había sido el barroco o con lo que posteriormente será el arte del romanticismo y todos los sismos que vendrán después. Así que mucho trabajo de composición, muy trabajados efectos de perspectiva. Ya sabéis que todo esto ya se había dominado perfectamente en el Renacimiento y en el barroco. Y después un predominio del dibujo basado en eso, en que como yo tengo las esculturas, ya sabéis que si yo hago un dibujo perfecto con unos contornos bien marcados y con un juego de degradado de la luz y del color, al final consigo unos volúmenes muy marcados. Entonces en la pintura del neoclasicismo nos encontraremos con muchas formas que se asemejan muchísimo a la escultura. ¡Gracias!